El 22 de septiembre de 1875 se inaugura la primera comunicación telegráfica en la Argentina, la que luego se conectaría con Europa. El 22 de septiembre de 1949, el rastreador Fournier de la Armada Argentina se hunde en el Estrecho de Magallanes. La tragedia nunca totalmente esclarecida deja un saldo de 77 muertos. El 22 de septiembre de 1968, muere en Buenos Aires el escritor tucumano Sixto Pondal Ríos, autor de una extensa obra, entre la que se destaca Balada para el Hielo de Moli. El 22 de septiembre de 1983, se estrena la película No habrá más penas ni olvidos, dirigida por Héctor Oliveira, con la actuación de Federico Lupi, Víctor Laplaz, Ulises Dumont y Julio de Gracia. El 22 de septiembre de 1993, se aprueba la reforma previsional, se autoriza y se regula el sistema de jubilaciones privadas. El 22 de septiembre de 1997, muere a los 75 años, tras una operación, el senador por la provincia del Chaco, de Olindo Felipe Vittel. El 22 de septiembre de 1997, muere a los 75 años,